Todo, gracias, gracias por la invitación a Rodolfo Lafitte, a Guillermo, a Adolfo Italiano, en fin, todos aquellos que son los culpables de que yo esté acá, fue idea de ellos la verdad. Pero les vengo a hablar de una guerra, de un proyecto, de una cultura y de una alternativa de mucha esperanza para el futuro de Neuquén. Me gustaría concluir en algo absolutamente tailor-made, que tenga que ver con lo que se puede hacer desde acá. Primero, debo decirlo, me sorprende que si tuviera que firmar cada una de las palabras dichas por los dos expositores anteriores, pongo la firma, pongo la firma. Hay un acuerdo en los métodos, en las ideas, en los valores, en lo que lo mueve, en lo que lo empuja, que es francamente asombroso. No teníamos por qué coincidir proveniendo de lugares, formaciones y trayectorias totalmente diferentes. Pero esto indica si los muy diferentes y de manera espontánea coinciden tan brutalmente en sonreír y decir qué bueno lo que está diciendo ese, es que la cosa sucede, esto está pasando. Y los fenómenos de cambio se están produciendo de manera más fuerte de lo que uno podría pensar. Sí me gustaría empezar diciendo que caracterizar esto en lo macro. Estamos en la era del conocimiento, efectivamente, en la tercera era, sociedad agrícola artesanal, sociedad industrial y hoy en día sociedad del conocimiento. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que la competitividad futura de las personas, organizaciones, gobiernos y naciones, dependerá exclusivamente en los próximos años de su incorporación inteligente del conocimiento, no de los datos, no de la información, no de los procesos, sino de la incorporación inteligente, la inteligencia trabajando en el conocimiento. O sea que, si esto es así, podemos hacer un silogismo. La educación es a la sociedad del conocimiento lo que el capital era a la sociedad industrial. Ahora, aún más, sostengo que si Carlos Marx renaciera y volviera a escribir, no escribiría un libro que se llama El Capital, porque ese no es el que importa. El que de verdad redefine las situaciones, es revolucionario, es el eje sobre el que se generan las posibilidades de igualación o de separación de las personas es el conocimiento. Un chiquito con unos anteojos que no terminó de ir a clase en Harvard, en un garage, hacía cosas que los petroleros de Texas envidiarían hoy y cotizan más las ideas de Gates que la de los petroleros. Siempre los petroleros eran texanos. Bueno, eso desapareció. Bien. Ahora, todo esto empezó, todos acá somos algunos tecnólogos, otros amantes de la tecnología, otros vivimos con ellos, ¿no? Yo soy abogado terrible, ¿no? Y estas cosas. Pero, bueno, algunos abogados somos seres humanos. Bueno, pero tenemos una gran tentación, aún más yo hasta hace no mucho tiempo, solía decir, hasta hace unos años, que todo esto, la sociedad del conocimiento se había desarrollado con internet y no lo digo más, no lo digo más. Lo que está pasando no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con lo que me gustaría llamar como una silenciosa revolución educativa, que ha sucedido sin que nadie se diera cuenta. Y les doy algunas cifras para sustentarlos. En el año 1970, las damas no nacieron ninguna de ellas, pero nosotros los que somos más grandes sí, ¿no? Las damas son todas muy jovencitas y el 70 es muy lejano. Pero en 1970 había en todo el mundo estudiantes universitarios o terciarios, también un estudiante chef que hubiera terminado el secundario, en todo el mundo había 28 millones de estudiantes universitarios, para sintetizarlo en una forma. Eso era todo. En el 2010 avanzó muy rápidamente a 70, en el 2010, recién ahora, aproximadamente 180. Es una multiplicación brutal, se multiplicó por 6, es enorme. En el 2030, si la curva se achata y no sigue la progresión por alguna causa, si se achata bastante, serán, ya no seremos, serán 400 millones. O sea, que se está verificando una frase muy bonita que dijo un pensador francés hace mucho tiempo, que se llamaba Raymond Aron, que decía que, a mediados de los 70, dijo algo muy lindo, somos los contemporáneos de la mayor cantidad de biólogos, químicos, poetas, y violonchelistas, y médicos, e investigadores que ha habido en la historia de la humanidad. Nunca había habido tantos. Bueno, lo que fue verdad, sigue siendo verdad y lo va a ser cada vez más a futuro. Entonces hay cada vez más gente que sabe, que conoce, que estudia. La ciencia es la revolución educativa. Hay una explosión del conocimiento, de lo conocido. Un gran sociólogo chileno, Joaquín Brunner, muy respetado, cuantificó en alguna medida los avances, cuánto le cuesta a la humanidad duplicar el conocimiento. Y si en el año 1 de nuestra era, que ya estaba, bueno, casi construido el Coliseo y estas cosas, el conocimiento era de 1, se duplicó en 1750 años. Alta y baja edad media, el renacimiento que recupera, bueno, se pega el salto científico en 1750 años. Después se duplicó de nuevo en 150, 1900. Después se duplicó en 45. Hoy en día se está duplicando, según el mismo método de cálculo, cada cinco años. Es monstruoso. Todo esto sí está ayudado, no es el factor que lo causó, pero está ayudado por el increíble desarrollo del software. Y les recuerdo, mi primera computadora fue la Comodor 128. ¡Ah, qué lindo! No era la 64, la 128. ¿Qué tal, eh? Bueno, hoy en día una Compu tiene 2 GB, no 128. Se hace la misma progresión que se viene verificando, que les da la ley de Brunner, lo aplican a las memorias. En el 2030 la memoria de una PC va a tener más o menos, no podemos equivocar, de 4 a 6 millones de GB. Entonces, se está dando una explosión desde todo punto de vista. Ahora, eso está bien, son cosas muy generales. ¿Nos cambia la vida? Sí. Cambian muy profundamente las estructuras económicas del país. Hoy en día, todas las TICs, informática, servicios, hardware, software, contenido, televisión por cable, celulares, telecomunicaciones, todo, todo ese gran paquete, ¿no?, que sería la industria de las TICs, incluyendo también los contenidos que se vinculizan por ella, representa más o menos un 6,6,3% del Producto Bruto Argentino. Es mucho, es bastante. Apuesto aquí un asado para todos los presentes, si no se cumple de aquí a 20 años que el conjunto de actividades directamente generadoras de valor a través de las comunicaciones y la informática no representan el 25% del Producto Bruto. Si se fijan, el salto es monstruoso. El salto es casi de 20 puntos. Nuestro agro, del que vivimos desde 1880, es un 15% del Producto Bruto. Estamos diciendo que en 20 años va a suceder algo que es el equivalente a una revolución económica que no hemos tenido en toda la historia. Ustedes lo saben, toda la industria representa el 19. Los esfuerzos de la industrialización temprana de Perón, después de Frondizi, etc. Todo eso llegó, intentando imitar los países que habían liderado el desarrollo industrial, llegó un 19%. Decimos que en 20 años, lo que está de un chico que tiene 10 años en ser profesional junior, tener 30 añitos y tener sus primeros puestos un poco sólidos en alguna organización, en ese periodo se va a modificar la estructura económica mundial y de la Argentina y cosas que hoy en día no existen van a representar un 20% del valor de todo aquello que se compre. Si eso no es una revolución económica, ¿cuál es? Y esto, me animo a apostar, a apostar el asado, espero que la carne siga siendo barata, pero porque lo voy a ganar. Ahora ustedes me tendrían que contraofertar una apuesta si la gano, ¿no? Pero bueno, eso va a suceder. Entonces, yo les dije que les quería hablar de una guerra. ¿Cómo se preparan los países para esto? ¿Se preparan con el nuevo casa de generación 5 de Rusia? No, para nada. ¿Cuál es la verdadera pelea que se está dando? Les doy una cifra para entenderla. Los Estados Unidos tienen, grosso modo, 300 millones de habitantes. Se reciben por año, no están cursando, no se inscribieron pero son estudiantes crónicos, se reciben por año 300.000 ingenieros. 300.000, es muy fácil el cálculo, se recibe uno cada 1.000 habitantes. India y China tienen mucho más población, no tienen la misma participación porcentual, pero suman un poco más de 2.000 millones entre ambos. Pero en este momento, en valores absolutos, se están ganando la pelea de la modernidad. Porque entre India y China se están recibiendo por año un millón de ingenieros. Un millón contra 300.000. No sé si tu pueblo es grande o tu pueblo es chico, pero yo acá tengo 300.000 cerebros, te puse un millón y vengo creciendo. Eso es pelea. ¿Y cómo llegaron a eso? Porque no se crean un millón. No es que los formaron con dos escuelitas y empezaron ayer. Hay toda una trayectoria para formar a esos ingenieros. ¿Cuál es el presupuesto universitario de los Estados Unidos? Universitario, nada más. Es el equivalente, lo destinado a la educación superior en los Estados Unidos, representa el 2,7%, casi el 3%, del producto bruto de los Estados Unidos. ¿Sí? Eso, eso, 3,7%, sería más o menos como 1,8 productos brutos argentinos, como un punto del producto de ellos es 60 veces el nuestro, si lo multiplican nos da más o menos, como si le destináramos todo nuestro producto bruto y la mitad, nada más que la educación universitaria, en los Estados Unidos, en plata. Y por habitantes genera esta relación de un ingeniero a cada mil. ¿Qué hicieron los chinos? Ya no la India, pero los chinos concretamente que están en las fuentes. Venían dedicándole porcentajes relativamente bajos, 1, 1,5. Hace unos 6 años, 5 años, decidieron ponerle proa y fueron creciendo, creciendo y están en este momento dedicándole solo a la educación universitaria superior el 4% del producto bruto de China. ¿Qué constataron? Ellos están en el 2,73, nosotros venimos corriendo de atrás, les tenemos que ganar el número, pero tenemos que correr más rápido, vamos a invertir un 4%. A ver, todos los que conocen los presupuestos nacionales, una decisión que afecta al 4% de los recursos de un Estado, es una decisión impresionante. Se imaginan la cantidad de... todos los recursos, las alocaciones de recursos diferentes que podía haber, el debate interno, político, administrativo, gubernamental, con la sociedad para decirle lo vamos a dedicar a algo que no se nota ahora. Vamos a dedicarle... Tenían el 1, pasaron del 1 al 3, le dedico 3 puntos más, no del presupuesto, del producto, ¿no? Para financiar mi capacidad de generación de futuro. ¿Qué debate? ¿Qué convencimiento? ¿No? Porque son muy lindas las charlas de café, pero en política, cuando no se cortan cabezas, si no hay presupuesto asignado, no es verdad, ¿no? Hasta que no, una de esas dos cosas no pasa, ¿no es cierto? No, no. Si alguien que se opone, ¿no? Muere, ¿no? Era que era mentira. Y si no hay fondos, no, es verso, ¿no? Era seducción y no amor, ¿no? Hay que regalar el anillo, ¿no? Pero bueno, esto sucedió, bueno. En investigación y desarrollo vienen un poquitito atrás, ¿por qué? Porque no puedo dedicarle tanto a investigación y desarrollo si no tengo todos los científicos formados. Entonces, como son de más nueva generación los que están formando, China en este momento lo está dedicando un 2% a la investigación y desarrollo, mientras que los Estados Unidos están en el 2,6, ¿no? Público y privado, todo junto, del Producto Bruto Siempre. Hago marcha atrás. No en la provincia, solo en la ciudad de Neuquén, más o menos 300.000 personas, ¿no es cierto? Mucho más. Bueno, por allí. Si quisiéramos estar simplemente a nivel de generación de inteligencias para competir en el mundo tecnológico del mañana, que se debate un 25% del Producto Bruto, un 20% más, deberían salir de las facultades de ingeniería de esta ciudad para estar a nivel de 250, 300 ingenieros año. Y para recuperar el tiempo perdido, que no ha sido una pasión nuestra formar gente en ciencias duras, deberíamos recuperar, no se puede duplicar, pero deberíamos intentar estar por 400. Y esto no es una broma. Esto es un verdadero desafío. Otros países lo están haciendo. Para llegar a eso, están invirtiendo el 4% de su Producto Bruto los chinos. Entonces, las cosas no cambian porque son orientales y porque descubrieron la pólvora y porque no, no. Hay una decisión política profunda. Pero esa decisión política, y este es un ámbito fantástico, está la empresa, la universidad y el Estado. Estamos todos en este momento hablando de una posibilidad concreta para Nauquén. Pero bueno, ¿es posible hacer esto desde un lugar? ¿Qué pasa con la nación o con las políticas? Hay muchas políticas nacionales en este momento que son positivas para meterse en el universo de los bienes digitales, la conectividad, las computadoras para los chicos. Hay cosas que no habían pasado nunca que están pasando. Pero, aunque no estuvieran, es muy importante saber que hoy en día las ciudades, las ciudades ya no son más ciudades locales, son ciudades locales. Son ciudades que desde lo local pueden penetrar la globalidad y interrelacionarse con independencia de su entorno. Hasta hace no mucho tiempo voy a hablar de una ciudad porque cuando una gobernación lo decide si en la ciudad no tiene un referente líder que maneje ese grupo humano, no funciona. Importantísimo lo local. Cuando una ciudad antes decidía algo, ¿qué podía decidir un intendente? Y en muchos casos también una provincia. Un gobernador y algunas cosas, pero muchas cosas dependían de la Secretaría de Industria, de la de Finanzas, de un régimen, de una ley parlamentaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pasaba por arriba. Hoy en día la decisión de generar capacidad, inteligencia y penetración en el mundo a través de lo digital puede ser una decisión de una ciudad. India no tenía un plan científico de desarrollo y del software, lo tenía una ciudad que se llamaba Bangalore. Ya vamos a volver a ella. Explotó. El plan español en el año 2000 para la sociedad de la información, a mí unas 20 y pico medidas, no me acuerdo, que tenía la ministra, me parecía una catástrofe. Barcelona estaba descollando. O sea, las 2B, así como estaban las 3 India, Irlanda, Israel, bueno, acá las 2B. Bangalore, Barcelona. Ciudades que decidieron tener un aire propio. y plantarse de otra manera con el mundo y dialogar, bueno, lo hicieron. Bueno, ¿esto es posible de hacer? Sí. Cuando, cuando, hace 10 años hicimos la desregulación de las telecomunicaciones en el año 2000, que aquí estábamos, algunos de los presentes, una vez, las telecomunicaciones son las rutas, las rutas tienen que llevar a algún lugar. nos pusimos a estudiar cómo pasar, cómo hacer el salto del subdesarrollo al desarrollo. ¿Qué había sucedido? Y encontramos estos ejemplos, India, Irlanda, Israel, Corea, Malasia, Costa Rica, países que, opa, venían de un universo muy parecido al nuestro, con algunos puntitos favorables, pero poco más, y habían pegado al salto. Descubrimos que todos ellos habían pasado por lo digital, habían saltado el mundo industrial y habían pasado por lo digital. Pero nosotros descubrimos eso, descubrimos también que no había ningún otro ejemplo de país que hubiera saltado el desarrollo sin pasar por acá. O sea, no es que este es un camino bueno, pero hay otros. Saludos al más fantástico hacker que hemos visto por acá. Qué grande, un aplauso para el hacker. Me emociono. Espectacular. Pero bueno, no es que había muchos caminos de desarrollo, salvo que de repente, no sé, te exploten materias primas, pero le explotaron materias primas a Arabia Saudita y no tienen desarrollo, tienen crecimiento pero no desarrollo. Desarrollo, de verdad, modificar la estructura económica, alcanzar un nuevo nivel de riqueza, se consigue aparentemente solo por allí. Y se entiende el por qué. Aún un poquitito recuerdo algo de teoría económica, ¿no? Ustedes se acuerdan de Raúl Previch, gran economista, titular de la Cepal, y él hablaba de algo que era fundamental, que era el gap de desarrollo. Cuando nosotros crecemos un 10%, nuestra economía, que es una cosa fantástica, la verdad es que visto nuestro mercado sería como el 0,6% de crecimiento en los Estados Unidos. O sea, cualquiera que quiere beneficiarse de las economías de escala, aprovechar lo invertido, disponer de un mercado de distribución, va a las economías centrales. Es por eso que en materia de economía industrial, uno siempre va detrás y nunca jamás lo logra alcanzar, porque se va a tener menos escala, menos producto, menos capital, y además por una cosa, y esto es muy importante. Sería fantástico si la Argentina, por ejemplo, pudiera conseguir generar un millón de nuevos puestos de trabajo, ¿no? Siempre, la cifra del millón es fantástica, todo político siempre habla de un millón de algo, porque es redondo, porque un billón ya es mucho, entonces un millón queda como importante, ¿no? Bueno, un millón de puestos de trabajo. Si fuera en el ámbito de lo industrial, ¿cuánto costaría, según estadísticas argentinas, generar un nuevo puesto de trabajo industrial, cuesta 200 mil dólares de inversión promedio? Desde astilleros y acererías que cuesta un millón de dólares, a otros en lo textil está más cerca de 100 mil, pero el promedio argentino está en 200 mil dólares. Eso significa que para generar un millón de puestos de trabajos industriales necesitaríamos 200 mil millones de dólares de inversión. No tenemos, no nos da, es dos terceras partes de nuestro producto bruto. No tenemos esa capacidad de ahorro, ni esa posibilidad, no existe. Ahora, ¿cuánto cuesta un puesto de trabajo de una empresa que hace contenidos digitales, servicios informáticos, software? ¿Cuánto cuesta Prometria de inversión? No en Argentina. En Europa y en Estados Unidos, 5 mil dólares. 5 mil dólares. O sea que para generar un millón de puestos, 5 mil dólares. O sea que para generar un millón de puestos de trabajo, de inversión directa necesitaríamos 5 mil millones de dólares. Está al alcance de nuestro bolsillo eso. Ah, perdón, y además no gastan rutas porque hace enter. No, 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 no hace falta rutas, camiones, transportes, puertos. Hace falta alimentar de energía la computadora, no máquinas. O sea, requiere muchísimo menos. Entonces uno empieza a entender el porqué. Ahí uno ve las cifras y dice ahora entiendo porqué los que pegaron el salto al desarrollo no siguieron el caminito de hormiga de los países que pasaron por la industrial sino que, diría el amigo César, se saltaron a la torera, pasaron por encima de la industrial y entraron directamente a la nueva economía, esta que va a representar un 25% del Producto Bruto de la Argentina en un parpadear. 20 años no es nada, decía el tango, ¿no? Eso va a suceder. Bueno, ¿para qué esto suceda? ¿Cómo hacemos para que esto suceda? ¿Qué se ha constatado? ¿Cómo se produce ese fenómeno de generar de repente una nueva industria basada exclusivamente en la inteligencia de la gente? Ya sé que acabamos de descubrir un fantástico yacimiento y estoy muy contento. Ahora, el verdadero yacimiento que tiene Neuquén, esa cosa extraordinaria, eso que le va a permitir ganar no uno o dos puntos de Producto, sino 20 y de competir en el mundo, está en este momento entre ceja y pelo de todos los chicos de 5 a 10 años. Ese capital es brutal. Nadie tiene ese capital y no está, ya sé, pero no está cultivado en función de este parámetro, de este desafío que estamos planteando. Si nosotros pensamos de verdad, si ustedes creen por un instante que lo que estoy diciendo que la sociedad del conocimiento, que todo lo que sea trabajar con la inteligencia, con la informática del mundo, va a tener que ver con el 25% del Producto Bruto, tenemos una oportunidad fantástica y se los preparamos ahora. Ellos van a ser los que van a vivir de aquí a 20 años en pleno desarrollo. Pero bueno, para que eso se genere y se dé, se tiene que dar lo que en Argentina conocemos como el Triángulo de Sábato y ahora muchos en la literatura yanqui se llama la Triple Hélice, ¿no? de desarrollo que une al Estado, el gobierno, las universidades y las empresas. No hay ninguna nación o ciudad que se haya desarrollado, como estamos diciendo, que no haya tenido un vínculo aceitado entre estos tres. Me hago entonces las siguientes preguntas y cada cual lo responde. Nos ponemos en la universidad. pregunta, la universidad nuestra, ¿está en diálogo permanente con las empresas de avanzada integrando las adaptaciones y las modernizaciones a su currículo a efectos de tener constantemente la capacidad de formar no para el pasado sino para el futuro? ¿Sí o no? La universidad es una contraparte permanente del Estado permanente aportándole estudios, planes y propuestas surgidos de lo académico para que le den soporte y garantía de profundización a las políticas públicas? Decimos Estado, empresas, universidades. Si los tres lados del triángulo están en permanente comunicación no hay desarrollo. Estas son dos preguntas, podríamos hacer varias más. Hagamos dos por sector. Las empresas están en este momento generando con la universidad y si no quiere golpeando las puertas para que le den pelota, soy universitario, sé que es difícil eso, generando investigaciones, proyectos de innovación entre empresa y universidad, ¿lo están haciendo o se cansaron de golpear? Si no hacen, no hay futuro. Están elaborando cada grupo empresario planes sectoriales de largo plazo que dialoga con el conjunto de las fuerzas políticas, gobierno, oposición, con la política y la universidad a efectos de que cada sector industrial o de servicios piense, elabore, le ponga conocimiento y trabaje su futuro empresa, estado y universidad, no lo sé. El gobierno está priorizando la calidad en todos los procesos educativos, se está preocupando porque de verdad no haya más, sino mejor educación y más competitiva y renovando los contenidos y pensándolo todos los años. el gobierno está apoyando, tiene como una cosa en la panza, una desesperación visto este mundo que se avecina de generar polos tecnológicos fuertes que sean competitivos mundialmente porque no podemos desaprovechar esta oportunidad porque no va a ser un 25% solamente en nosotros, va a ser un 25% de todos los demás, ¿no? Es un mercado brutal que se desarrolla. Si a algunas de estas seis preguntas y tantas otras que pudiéramos hacer, si a una sola de ellas les respondemos que no, ya estamos rengueando para entrar al siglo XXI. Si no respondemos bien a esas seis preguntas, tenemos que acelerarnos porque estamos más o menos a nivel de políticas públicas entre el 85 y el 95, que cuando se terminó de cerrar, los países que quisieron avanzar cerraron esto y dijeron no me importa las cuitas, los problemas, las pendencias, las reyertas, todos los problemas que siempre hay para que los separados se unan, ¿no? Empresa, universidad y gobierno juntos y tirando para el mismo lado, ustedes me pueden contar todos los por qué no de acá y de la cochinchilla, ¿no? Ahora, a la historia no le importa. Si lograste superar todos esos problemas que seguramente son ciertos y que si lo lograste superar, pasaste al siglo XXI. Si no, serás pasto de aquellos que dominen el conocimiento y tengan una sociedad con proyectos, ¿no? Y ya estoy terminando antes de que Guillermo me diga andate, andate. Pero, volvamos a ver qué pasó. La ciudad de Bangalore, ciudad de la India, no pasaba nada. Tenía en el 87-90 6 millones de habitantes. No tenía empresas de tecnología. Tenía, sí, algunas empresas de camiones. Era una ciudad importante. 3 millones de habitantes tenían sus cosas. No era una ciudad atrasada. No tenía las vacas sagradas y los parias y la gente que se tiraba al agua. Lo mismo que en toda la India. Hubo esta locura de gobierno, universidad y empresas trabajando de manera de atraer inversiones en electrónica, pero especialmente en software y servicios informáticos. Logística, informática, etc. En el año 94 es importante esta fecha que no hace tanto todo Bangalore exportaba más o menos 600 millones de dólares todo Bangalore de servicios y software. ¿Por qué digo que es importante? Porque hoy en día la Argentina está exportando 600 millones. Mucho más, mucho menos. Las estadísticas no son nuestro fuerte pero no es una crítica para toda la Argentina siempre, no medimos. Hoy en día 16 añitos después Bangalore solo en eso solo en software y servicios informáticos está exportando un poco más está casi llegando a los 40 mil millones de dólares. Tiene ya casi 7 millones de habitantes creció en 3 pero por más que sean 6 millones de habitantes o 7 exportan el equivalente de toda nuestra exportación agropecuaria. Toda la tierra la pampa que Dios nos dio y eso es ese cerebritos con computadoras han creado en 15 años el equivalente a toda nuestra riqueza nacional. En 14 años nosotros si siguiéramos ese ritmo la Argentina podría estar allá si tuviera la decisión. Hago un paréntesis me tocó en el año 2000 conocer a uno de los que habían estado en este movimiento de nacimiento que pasaba por Buenos Aires y lo invitamos a tomo 1 concretamente para una comida porque queríamos preguntarle cosas de cómo había sido eso. No sé para qué lo invitamos a tomo 1 porque se sentó y comió vegetales y no hervidos con lo cual lo podríamos haber invitado a cualquier lado más sencillito. Pero en algún momento yo le pregunté si en la cultura de Bangalore y del Estado había no sé algún juego de go particular o el ajedrez o alguna cosa que explicara la explosión de la industria informática como ya era en aquel entonces año 2000-2001 y me dio una... Dijo no, no para nada. Lo único que tuvimos un plan lo armamos entre todos y no dejamos de hacerlo desde entonces hasta la fecha. Lo que me dijo es argentinito no fue mágico fue laburo fue perseverancia pusimos la proa y no cesamos y fíjense que en 16 años han cambiado los gobiernos y las mayorías parlamentarias en la India etcétera, etcétera. Bueno, entonces ¿qué hace falta para esto? ¿basta con invertir y educar? No. Y ahí me engancho muy fuertemente con lo que decía César y todos. Hace falta adquirir la cultura del conocimiento. La cultura del conocimiento la voy a dividir en dos. Primero una nueva percepción de la realidad. Nosotros y ahora hablo de lo político y de los organismos de gobierno tenemos que reconocer que toda acción política necesita como mínimo una triple participación. La participación de los que saben la participación de los que hacen y la participación de los que se ven afectados por algo. Para dar un ejemplo tonto si hago un dique tengo que tener sí la gente que trabaja pero tengo que consultar a los mejores en el país que puedan no puedo tener un solo especialista en algo que no haya sido consultado en un tema que yo voy a tratar. Debo el conocimiento mejor del país o del mundo lo tengo que traer acá antes de empezar a decidir. Hacerlo sin el que sabe más es como una especie de suicidio intelectual. Los que saben los que hacen los que van a participar el hacer tiene un saber el saber hacer tiene un saber diferente que el saber académico y los afectados en este caso si fuera un dique todos aquellos que ni saben ni hacen pero van a tener sus campos inundados o sea tengo que tener la triple participación antes de empezar a hablar pero eso le da legitimidad y fuerza conocer tener una percepción abierta de la realidad decidir en torre de cristal cómo esto va a ser y que se jode el que se ahogue que esto ha pasado muchas veces pero después eso es una primera cosa y después la segunda fundarse en el conocimiento construir el conocimiento y recompensar el conocimiento adentro de la administración pública fundarse en el conocimiento en el área en que estemos acá somos todos más propensos a gobierno electrónico y estas cosas y tecnología pero si hubiera no sé una dirección nacional de pesca de la merluza pongamos cualquier cosa a ver la persona que está allí los directores los funcionarios saben cuáles son los cuatro modelos más exitosos mundiales y por qué cuáles han sido las políticas por qué son compatibles con lo nuestro en qué podemos aprender en qué no debemos imitar en qué debemos reformular o sea se privilegia antes de cualquier toma de decisión sobre lo público un conocimiento profundo que nos haga argentinitos que estamos elaborando lo que fuera para los demás que son nuestros congéneros nos hace ser líderes en el conocimiento de algo es que debemos serlo debemos serlo que yo cuando estábamos con el tema de las telecomunicaciones en algún momento estábamos dialogando de cabeza a cabeza con lo mejor que había a ver qué era lo bueno que podía mostrar bueno nos habrá sido bien o mal pero esa es la actitud después nos podemos equivocar pero una cosa es equivocarse porque termine de ver algo genial que estaba por allí que se me escapó y qué pena ser incapaz de saber que uno se equivocó porque nunca jamás consultó o vio el mundo entonces tenemos los mejores modelos en la cabeza antes de actuar lo tenemos como un imperativo de gestión decimos pero qué vergüenza Fulano de Tal está proponiendo cosas y no lo estudió carajo es una me da vergüenza ver que se plantea eso bueno fundarse en el conocimiento construir el conocimiento dentro de la administración podemos exigir cuando nos formamos cuando no hay una cosa permanente dentro de la administración de cómo hacer que una persona una persona que está desde hace un año dos años tres años a cada año tiene que sentir que no hace lo mismo sino que es mucho más que sabe más que ha crecido que tiene otras ideas en la cabeza porque si no hacemos crecer si se funden el conocimiento si no hacemos crecer el conocimiento de la organización más compleja y necesaria para nuestra vida social que es el Estado si el Estado no tiene la misma preocupación por hacer políticas que por los hacedores de las políticas que son sus funcionarios todos en línea si todos ellos no crecen todos los años no estamos trabajando sobre el conocimiento seguimos trabajando sobre el modelo feudal uno sabe y los demás obedecen eso no es la sociedad del conocimiento es la sociedad feudal entonces fundarse en el conocimiento construir el conocimiento permitirlo y recompensar el conocimiento de a poco evidentemente todas nuestro sistema tiene que ser un sistema meritocrático cada vez más meritocrático como lo decía César está en la red no sé de dónde hablas lo que me importa es que sea inteligente lo que digas en definitiva tenemos que pasar de la cultura del autoelogio que es muy habitual en política decir todo lo bien de lo que hicimos cuando dicen es que siempre si ya está hecho si el mundo está cambiando pasar de la cultura de la autosatisfacción y del autoelogio al pensamiento crítico a la reconstrucción crítica permanente el tiempo que pierdo en auto alabarme es un tiempo que se pasó de pensar juntos cómo hacer las cosas mejor y el mundo está cambiando no podemos ir tarde ¿no? o sea debemos ser líderes del cambio y ahora hablo muy específicamente de lo gubernamental pero la verdad es que la dirigencia empresaria y la dirigencia académica también somos dirigencia cuando estamos acá esas tres patas tienen líderes del cambio no sé qué harán los otros pero a partir de ahora debo saber que debo empezar a hacer que el triángulo de sábado funcione que la triple hélice funcione porque si no los de afuera algún día nos van a decir ustedes lo sabían ustedes sabían que el mundo iba para ahí cómo no se adaptaron a tiempo si ya se veía venir ¿no? entonces y vamos a tener autoridad para exigir esto puertas afuera de cualquiera de los lugares en que estemos empresa gobierno o universidad lo vamos a poder exigir puertas afuera a los otros dos si lo ejercemos puertas adentro en definitiva Neuquén tiene la conectividad tiene la gente tiene varias universidades tiene toda la capacidad tiene políticas de estado de gobierno electrónico y de de gobierno conectado tiene cosas que muchos de los modelos de los cuales hablamos no tenían en la década del 90 o en el 2000 se están llenando las computadoras y estarán conectadas y se van a utilizar para los chicos estamos se dan todos los factores quizás hace 5 años esto podía plantearse hubiera sido muy difícil pensarlo como una movida social ahora es decir voy a aprovechar aprovechar no es una movida digital lo digital es un mero aprovechar lo digital para insertarme en el conocimiento privilegiarlo rankear alto elevar nuestra capacidad de interlocución inteligente con el mundo desde cualquiera de los tres lugares es una oportunidad fantástica y si además de esto que tiene que ver con la exploración petrolífera con la agronomía todos necesitan de mayor eficiencia lo sabemos perfectamente bien pero si además de eso generamos una especial meritocracia becas para aquellos que sean los mejores alumnos de quinto año que ingresen a la facultad de informática por ejemplo pero a ver que el chico que un chico que resuelve problemas de matemáticas a los 10 años y los gana en el colegio tenga tanto mérito como el que se marcó tres goles en la final del colegio y que el chico o la chica que sea la más capaz a los 15 sea de lejos la que tiene más levante eso que tenga recompensa recompensar la inteligencia generar nuevos valores trabajarlo desde lo simbólico desde la inversión invertimos muchísimo en fierros cuánto hemos invertido en generar un nuevo concepto de valor un nuevo concepto la actitud de que hablaba bueno cómo lo hacemos esto es posible sí y lo digo muy en serio porque están los tres actores presentes en este momento en la sala si Neuquén analiza con frialdad y compasión frialdad de lo racional y emoción emoción de lo posible y ve que están puede haber que están todos los elementos reunidos para empezar un plan que de aquí a unos 4 barra 6 años puede haber cambiado de manera definitiva la inserción de este espacio en el mundo dándole a los chicos y a la ciudadanía una proyección que nunca se puede transformar en un mojón internacional se puede modificar la estructura podemos en vez de sentir que nos van apretando cada vez más los problemas de las commodities y la economía podemos pasar a liderar porque cualquiera que empieza a trabajar se encuentra con que puede desafiar a cualquier otro en el mundo porque las inteligencias son libres y están en pleno funcionamiento y lo que nosotros tenemos es inteligencia por eso digo me encantaría que de aquí a 20 años además de celebrar que gané la apuesta por el asado o sea que represento 25% en el día de hoy y me pondría de rodillas para pedirlo porque está todo hecho en Neuquén para empezar todo hecho empieza a circular entre todos estos elementos dispersos una llamita que los transforma en pólvora y haga que sea un día histórico para el futuro de Neuquén gracias